Sí, tiene que ver con los opioides y la producción de este medicamento, de este componente clínico que es fuertemente utilizado y que a partir de las últimas causas judiciales que captaron la agenda en los Estados Unidos, se ha puesto en debate su producción y utilización en general. Recientemente los jueces de la Corte Suprema debatieron sobre si aprobar o no una presentación de quiebra de uno de los fabricantes de Oxycontin, que se llama PURED, y expresaron su preocupación sobre este acuerdo porque aparentemente podría proteger a sus ricos propietarios. Es la familia Sockler, tiene demandas también por su papel en una epidemia mortal de opioides, al tiempo que preocupa también que se pueda haber hundido a otras víctimas. El tribunal escuchó los argumentos en una apelación, los propietarios de la empresa en cuestión de la farmacia bajo este acuerdo van a recibir inmunidad cuando paguen hasta 6 mil millones de dólares para resolver miles de demandas que cayeron sobre esta marca, sobre esta firma durante los últimos meses.